Cabrón, hijo de la chingada Con que eres periodista, hijo de puta Vas a ver lo que es ser periodista con nosotros, hijo de tu puta madre Te va a llevar la chingada, hijo de la chingada Yo no podía respirar, mucho menos responder a la catarata de maldiciones y golpes Pensé que mi vida terminaba Un sujeto le dijo a otro Destápalo un poco, ya se me puso blandito Una fuerte bocanada de aire llenó mis pulmones Sentí entonces las quemaduras producidas por el cardán Pero a mi lo único que me preocupaba era respirar ¿Qué será de mis hijos? Estos malditos me van a matar, pensaba No sé cuánto tiempo transcurrió Recuerdo vagamente que uno de los asesinos le decía al otro Dale de una vez en la madre a ese hijo de puta que quiere pasarse de listo Junto con el hijo de puta del Juan No conozco a ningún Juan Están equivocados, les dije No conoces a ningún Juan Ni tampoco conoces a Alfredo, cabrón Ya verás si no lo conoces, hijo de la chingada ¿Qué Alfredo? Alfredos conozco varios ¿Ya te acordaste, hijo de la chingada? De Alfredo, tu amiguito, prostituto como tú Alfredo de la Rosa, dije A ese Alfredo sí lo conozco Pero que yo sepa no he hecho nada malo con él ni con nadie Cállame ese cabrón, hijo de la chingada Llegando va a cantar más que un pajarito el puto Conjeturaba, quería adivinar qué pudo haber hecho Alfredo de la Rosa Para que con tanta maldad estos ruines y despreciables matones Con fuero policíaco me quisieran horrorizar hasta el grado de abandonarme Y sentirme un miserable Y que a partir del instante en que caí en sus manos mi existencia ya no valía nada Me vendaron, amarraron, arrastraron fuera del auto y me previnieron Con cuidadito cabrón, que si te mueves vas más a dar hasta el fondo del barranco Y todavía tienes que hablar de tu amiguito Alfredo de la Rosa Escucho caballos que se espantan Luego empiezan a desnudarme con esmero como el violador a su víctima Después, desnudo me levantan en vilo, me sumergen Siento el sabor de aguas sucias, babosas Me niego a tomarlas El ansia de respirar me hace tragarlas Quiero flotar Pero los sujetos me empujan más y más al fondo Sujetando fuertemente de los pies Como no veo nada me abandono Ya nada me importa Solo terminar con la pesadilla Burlar a estos asesinos Me sacan y se burlan de que me estoy hinchando De que mi estómago empieza a crecer Échalo de nuevo, escucho fugazmente Nuevamente me abandono Me atragando y mi mente ve mis colores Siento que pierdo el sentido Pero no, estoy con vida y alguien me auxilia Sacándome del agua que ya sale a raudales por mi boca, nariz y hasta los ojos Todo mi cuerpo es agua de onda Soy y no soy Me muevo como si fuera una bolsa o un objeto extraño Así me siento Dejen que se reponga un poco Sigue brotando agua de mi Vomito tirado en no sé qué lugar Húmedo y frío Siguen los caballos que se encabritan Y las voces semiapagadas de mis verdugos Y como si fuese una labor rutinaria Me levantan Sacan del agua y comentan que me les puedo pelar El frío de la loza me hace reaccionar Deben estar observándome Ya vas a hablar ¿De qué me acusa? Palbuceo ¿Qué he cometido? ¿Qué cosa he hecho? Yo no he hecho nada No sé cómo habré pronunciado No sé cómo habré pronunciado estas palabras No has hecho nada No has cometido nada La hiena que ladra cerca de mí empieza a patearme Nada puedo hacer Estoy muy vendado y amarrado de pies y manos El mismo hombre hace que me levanten Y me golpean el estómago Hasta que me suelto por completo Lípele los mocos a ese cabrón Ya diles todo Me susurro a un sujeto Para que te quieras morir No seas tonto ¿Qué les digo? Yo no he hecho nada No sé de qué se me acusa Se está burlando de nosotros El hijo de la chingada ¿Cómo no se va a acordar De lo que hizo el cabrón de Alfredo? El nudo de Vendax en mis ojos Fuertemente apretado Me estaba taladrando la cabeza Y más aún Con el nudo al revés Para que el daño se hiciera inaguantable Tres días interminables En que los depravados No podían relacionarme Con nada que fuera robo Crimen, violación O lo que fuera Solo tenían la esperanza De que yo cantara Como ellos habían pensado Que sucedería Tres días en que me debatí Entre la vida y la muerte Por no sé qué razones De supervivencia Porque si la vida no tenía objeto Y los amigos que consideraba Tener afuera Nada hacían para rescatarme De esos criminales No tenía sentido que resistiera Nada podría salvarme A no ser que me declarara Culpable de crímenes Que nunca había cometido De robos que jamás había hecho O de algo tan monstruoso Que por eso mismo No lo recordaba Tres días en que intenté reflexionar Que había hecho Yo, que me había llevado Hasta ahí Alfredo, Alfredo de la Rosa Esa era la única acusación Y no alcanzaba a comprender Que había hecho Alfredo Que yo no supiera Y por lo mismo No podía decirles nada Y ellos arremetiendo Con que Con lo que has hecho con Alfredo Lo que has hecho con Alfredo ¿Qué hice con Alfredo? Reportajes Entrevistas Fotos Nada mal hecho con Alfredo Era un inútil Ellos no tenían nada Contra mí Y yo no les podía decir Nada que los condujera A la pista Que ansiaban Porque desconocía el delito Que me imputaban En ocasiones Se filtraba en mis oídos La voz amable Afectiva Cortés Enternecida De un sujeto Al que no veía Y que me susurraba Diles de una vez Ya deja de sufrir ¿Qué no te das cuenta Que estos cuatro son duros? Te van a matar Confiesa No te va a pasar nada Un tiempo adentro Y después Sales libre ¿Para qué te quieres morir? Por favor Aflójame los nudos Me están matando Mi cabeza la siento hervir Te voy a aflojar un poco Pero no veas Si no me chingan a mí Te juro que no voy a ver Pero por favor Aflójenlos Ya no aguanto Espérate un poco Deja que no me vean Diles todo Para que te estás aguantando No te van a dejar Ya ves Ya ves Tus cuates de la prensa No te ayudan Ni tú sufriendo ¿Qué hizo Alfredo? No sé qué hizo Se lo juro No sé qué hizo Tiene tiempo que no lo veo Que me digan Qué cometió yo Me culpo No importa Que no sea verdad De todos modos Se los firmo y ya ¿Ves? No coopera Si quieres que me arriesgue A flojarte el nudo Para que después me jodan Así no vas a salir de trance No puedo ayudarte Una y otra vez Hablaba conmigo El monje Así se les llama En la jerga Amponesca A los agentes Que simulan Ser menos duros Con sus víctimas Cuando éstas No ceden a las torturas O bien No encuentran otro medio Para hacerles cantar A la presa Sagaz Y afectuoso Cambiaba la tortura Por la palabra Amable Y cordial Convencido Les digo Que efectivamente Yo había participado En un asalto A un banco En las calles De Guadalupe Y Tesoro En la colonia Tres estrellas Vagamente recordé Que en ese lugar Tuvo efecto tal atraco Me acusaron Para que les dijera Cómo lo hice Como pude Les narré Lo que había leído Del asalto Terminado por declararme Culpable De haber ideado Y planeado Absolutamente todo Al final Se rieron Y dijeron No que no No que solo era El reportero Por fin apareció Que descansaría un rato Cuando más tarde Llegó otro sujeto Que entró gritando Este hijo De su chingada madre Nos volvió a tomar el pelo Al cuarto día Cansados de tanto Torturarme Y no sacar nada en claro De lanzarme En lúgubres calabozos De acostumbrarme A viajar Entre comillas Quemándome En los pisos De los autos Donde me llevaban De un lugar a otro Me quitaron las vendas Y me sentaron Frente a un individuo De piel blanca Ojos azules O verdes Y con una mirada Aparentemente bondadosa Armando Yo no te voy a hacer daño No te voy a torturar Yo tengo otros medios Para hacerte hablar Me dijo Me pareció un sueño Que alguien me llamara Por mi nombre ¿Ves esta jeringa Que tengo? Me la señaló Pues con este líquido En unos minutos Me vas a decir Todo lo que quiero saber Inmediatamente Le extendí mi brazo Para que me inyectara Sin importarme Si lo que contenía En la jeringa Era veneno O algún tipo de droga Para mí Para mí Ya no tenía importancia Vivir o morir Lo único importante Era dejar de existir Terminar de una vez Con todo Me vio tan decidido Y tan seguro De mí Que soltó la jeringa Y dijo Con voz resuelta ¿Con quién revelaste Los fotos de Genaro Vázquez Rojas? Con Alfredo de la Rosa Le respondí ¿Y qué más hiciste Con Alfredo? Nada más Tú eres el cerebro De los comandos Para ayudar a Genaro Vázquez Con dinero y armas En la ciudad Tú organizas los asaltos Para mandarle dinero Me clamó Si fuera eso Usted no me tendría Enfrente Al menos vivo Nunca me habrían agarrado Desarmado E indefenso No Tú no usas armas Tú eres el artífice El consejero Los otros son los que Usan las armas Tú usas el cerebro Para todo Eso eres tú Decía Pues gracias Por considerarme Tan inteligente Señor Pero no es así Y de lo único Que me pueden acusar Es de haber hecho El reportaje De las guerrillas De Guerrero Con Genaro De eso No te podemos acusar Estamos en un país libre Y tú puedes tener Las ideas que quieras Pero de que eres el cerebro Si te podemos acusar Hágalo Nadie le creerá Mis amigos Todos saben Que soy incapaz De presentar doble cara Y si tienen Mis credenciales de prensa Verán que no solo Trabajo para revistas De izquierda Le aseguro Que nadie creería Que yo soy consejero Asesor O como usted le llame ¿Cómo le hiciste Para llegar hasta Genaro? Nosotros tenemos 25 mil soldados Buscándolo Y tú solito Lo encontraste Hasta el cuarto Sin ventanas Donde era interrogado Por este personaje Llegó un individuo Gordo Con un traje verde De mal gusto Y gruesos lentes Apenas vio Que yo no estaba vendado Se retiró A toda prisa Maldiciendo A los que me quitaron Las vendas Era tarde Reconocí de inmediato Al personaje Raúl Mendiolea Celesero El jefe de los zanjones De la DIP Y de la judicial No soy espía Ni traidor Señor Soy reportero Y mi obligación Era darlo a conocer Como quedé Con mi entrevistado Genaro Vázquez Rojas Comandante De las guerrillas ¿Estás completamente seguro De que no tienes Nada que ver Con los asaltos Y otras pendejadas Con Alfredo? Completamente Careme con Alfredo Si no quiere creerlo Se me vendó nuevamente Se me trasladó Se me sentaron En el asiento trasero De un auto Hasta los infectos Separados Del desaparecido edificio De la Dirección De Investigaciones Para la Prevención De la Delincuencia La famosa DIP Donde como por arte De magia Se me quiso resucitar Llevándome alimentos De los que les proporcionan A los bomberos De la ciudad Pero yo estaba Materialmente agotado Y lo único que deseaba Era morir O salir del infierno En que estaba Dejé que mi vista Bajara por el techo De la celda Respiré hondo Y me propuse Hacer un recuento De mi vida Hacer un recuento Hacer un recuento